Volvemos un poco al momento de esa autoestima o amor propio que se quiebra. ¿Algún momento de vuestra vida que hayáis dicho, pfff, y luego cuando ya pasa el tiempo dices, ah, era por esto? Normalmente siempre hay porque se quiebra alguno de tus valores principales o una creencia que te está torturando y te das cuenta, ¿no? ¿Os acordáis aquel momento puntual? Yo sí, yo acabé una relación muy tóxica, que, bueno, que esta persona era narcisista, es algo que te va mermando muy poco a poco, donde yo empecé con muy buena autoestima, pero, bueno, pues te van denigrando, te van machacando hasta que realmente piensas que no vales nada. Y al final fue porque yo no respeté mis límites, yo acepté un grito, yo acepté una denigración, yo acepté un psicología se lo saca cualquiera y eso, vamos, se lo puede sacar el más tonto, cosas así que vas aceptando y al final ahí, pues me hundí, me hundí. Y luego me costó mucho salir. Primer aprendizaje, por tanto, darnos cuenta de esas red flags que se llaman, que ahora hablaremos de ello, y poner límites, perfecto. ¿Algún otro momento de autoestima truncada de repente? Su historia, la misma, la mía, con narcisista, mi autoestima la tenía súper baja, por eso yo en un momento de mi vida, pasa que si lo digo, lo vais a saber, pero me sentía muy vacía, pero yo era una mierda. No sé por qué sigues en este mundo si eres una vaga, no sé por qué te llaman si no te gusta trabajar. Podría escribir un libro. Dije, ¿qué hago aquí? Dios, Dios, me voy, me voy. Fui a mi psicóloga, me costó remontar para quererme y conseguí todo lo que conseguí después porque es mucho trabajo que he hecho, pero bueno, son aprendizajes. Creo que es el mayor aprendizaje que has llevado en la vida porque luego cuando sales de este tipo de relaciones sí que es cierto que es que no permites, o sea, no vuelven a pasar esos límites, eso ya lo sabes, es como ya he aprendido de esto y yo siempre digo que qué bonito pasar por eso porque luego seguramente estás en relaciones muy sanas porque no permites nada tóxico. O podemos también repetir el patrón, no se sabe, pero estaba pensando, te estaba imaginando en ese momento y digo, claro, es que de eso se pasa, se aprende, sale uno muy reforzado, pero cuando estamos enamorados depositamos nuestro valor en la persona que tenemos delante. Y digo enamorados o empadrados en madrados cuando somos más pequeños o compañeros de trabajo o amistades que al final, también pasa con las redes, dan validez a lo que tú eres y tú te lo crees. Entonces juegan inconsciente o conscientemente con tu capacidad de autoestima. No te das cuenta. Tu valor depende de lo que te diga el otro. Exacto. Yo entendí, me dijo la psicóloga, ahora entiendo a las mujeres maltratadas psicológicamente, que desde fuera lo ves muy fácil y cómo aguanta, cómo aguanta, es que no te das cuenta. No, es muy gradual. No te das cuenta. Yo siempre digo, tú en la primera cita no te vas a ver una denigración y no te vas a ver un grito y no. O sea, son príncipes, pero luego van muy poco sutilmente hasta que te destruyen. Y es tan poco que ya estás dentro. Y ya no ves, todo el mundo de fuera lo ve, pero tú no lo ves. Y cuesta mucho salir de ahí. ¿Te resuena esto, Celia? A ver, yo por suerte no he tenido una experiencia así similar, pero sí que me resuena lo que comentas tú de cuando estás en una relación y depositas todo en la otra persona. Yo creo que cuando estás en una relación es importante tener ya esa autoestima bastante trabajada, porque si no es muy fácil poner toda tu vida y tu valor en la otra persona y llegas a un punto en el que dices, a ver, a ver, pero ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, te empiezas a definir por los gustos del otro, por lo que hace el otro y un poco yo creo que nos perdemos a nosotras mismas en el camino. Pues a mí me viene muy bien que digas esto, Celia, porque vamos a entrar también en la parte de las relaciones tóxicas. Que tú puedes estar muy a gusto, muy bien, pero el otro no está tan trabajadito o la otra no está tan trabajadita. Entonces, inconscientemente también vuelca en ti sus carencias o, al contrario, va por ti porque te ve demasiado grande y se siente atacado o vulnerable. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? Pues teniéndolo claro, como ya lo tenemos claro y lo vemos, pues poner los límites. De eso se trata ya de estar una fuerte. No, por ahí no paso como ya he pasado. Ahora solo te tengo que explicar que si necesitas ayuda la busques tú. Pero a mí no me vas a quitar mi energía, no me vas a hacer que pierda el tiempo en discusiones. Yo te explico todo cómo es, pero si tú no lo ves, la ayuda, la buscas tú. Pero esta es una anuria ya sanada. Sí. Una anuria sanada. La anuria no sanada, lo que tenemos que hacer siempre es elegir a la pareja. Siempre, yo lo digo, hay gente que dice, tienes que dejarte llevar por el corazón. Yo digo, mira, no, lo siento, en una relación hay que ser racional. Tú tienes que tener muy claro qué características necesitas de la otra persona. Ejemplo, que tenga respeto, que sea familiar, que sea cariñoso. Y tú tienes tu lista de decir, el hombre perfecto no está, ya lo sabemos. Pero que se acerque mucho a esa lista. Y cuando las cosas no se piden acercar a esa lista, cuidado que esa compatibilidad no va a funcionar. Esa relación no va a funcionar. Yo entiendo que no hay ser perfecto, ninguno somos perfectos. Pero, por ejemplo, que tú aceptes un grito, que te callen o te hagan juicio. Porque a ella seguramente lo que te pasa es que hacía juicio, eso que has hecho es una mierda. Ejemplo, claro. Entonces, tú dices, uy, pero lo aceptas. Entonces, hay que poner siempre el límite al principio. Tener muy clara nuestra lista y decir, acabas de pasar, te pongo el límite. Porque yo entiendo que a la primera de cambio no hay que salir. La otra persona tiene sus mochilas, nosotros nuestra mochila. O sea, ponemos el límite y decimos, oye, esto que acabas de decir no me gusta nada. Te pido, por favor, que no se vuelva a repetir porque me ha afectado mucho. Y ahí ponemos el límite. Y que ya no se pase otra vez. Porque ya lo hemos establecido correctamente. Difícil, ¿eh? A veces cuando estamos metidos en toda esta... Tienes como una nube negra aquí, no sabes muy bien qué es lo que pasa. Si eres tú, si es el otro, si estás en un momento delicado. ¿Cómo afronto estar? ¿Y si se marcha? ¿Y si me deja? ¿Y si luego se enfada más conmigo? O sea, yo entiendo muchas veces que estamos como una nube. Tenemos que bajar, como dice Nuria muy bien. Bueno, relax. ¿Qué es lo que es para mí importante? Como tú decías. Y tú también, Celia, que estabas diciendo, ¿no? Detectar que esto no es por aquí, ¿no? Es difícil, ¿eh? O sea, yo te escuchaba sobre el tema de poner límites y tal. Que yo tengo muy claro qué es lo que hay que hacer. Pero a mí todavía me cuesta. O sea, apuntaré todos tus consejos. Porque yo creo que los necesito. Pero sí, yo creo que vosotras, que sois mujeres, que tenéis como trabajos, como con mucha presencia y así, como que muchas veces también cuesta, ¿no? Tener otra pareja, pues que te acompañe, que no te tire para abajo. También, pues el hecho de ser mujer, yo creo que ahí influye también mucho. Entonces, bueno, yo creo que es complicado. A mí me apetece mucho un día hacer un programa especial sobre ese tema de compañeros, compañeras, que en un momento dado se sienten eclipsados o no gestionan bien el éxito de tu pareja. Incluso tú, si te ha pasado alguna vez, que ves que tu pareja despunta y cómo lo haces tú, ¿no? Esto me parece un tema interesante, sobre todo en el ámbito profesional o de amistades también. También puede pasar. En el celos, bueno, esto igual lo dejamos para otra vez, pero es muy interesante para que lo reflexionéis por ahí, ¿no? Vamos a hablar también de las red flags, eso que se llama, ¿no? Las banderas rojas, esos indicadores que te dicen, por aquí ni de coña. ¿Podéis indicar alguna en relaciones personales, amistad de profesional que os haya marcado? A mí se me ocurre, ¿eh? A ver, va, 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 empiezo mucho. Tengo bastante, vale, vale. O sea, yo sí quedo con una persona y la persona está todo el rato hablando sobre yo, mí, me, mis cosas y no te pregunta ni qué tal, ni oye, pues cuéntame algo de ti. Y en 45 minutos que llevamos hablando digo, mira, yo contigo ya no, o sea, de aquí no vamos a pasar porque al final digo, es una conversación o un monólogo. O sea, me ha pasado muchas veces de quedar con un chico y que el chico oyó mis cosas tal y le da igual estar contigo que con otra persona porque solo quiero hablar como de su cosa. Así que para mí eso, red flag total. ¿Y te levantarías de la mesa o directamente al día siguiente? Yo, como he dicho, me cuesta poner límites, o sea, que tampoco me voy aquí a emocionar, yo pues me quedaría un poco pacientemente y ya pues no volvería a quedar y ya está. Y digo, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo que no sé si viene a cuento, pero imagínate que esa persona, en el fondo has dicho, pues que sí que me gusta. O sea, le plantearías, oye, he estado contigo y me hago cuenta que hablas mucho de ti y he echado de menos, igual que me preguntaras, es porque estabas nervioso, nerviosa. Le das un segundo chance y dices, mira, no, porque va a ser siempre así, paso. A ver, eso es lo que has dicho tú, es la manera asertiva y yo creo que correcta. Y la perfecta. De hacer las cosas así. Tiene que ser así. Vale. Sí, sí, más que levantarte y tal, porque al final también le estoy exigiendo a la otra persona una cosa que yo luego igual, pues, maleducadamente, ¿sabes? No lo estoy haciendo, entonces, bueno, pues. O incluso al día siguiente decir, no le vuelvo a ver yo a esta persona, por Dios, qué pesada, que no me hace más que hablar de sí misma, ¿no? Bueno, hay una red flag interesante. ¿Más red flags por aquí? Yo, que haya una simetría, ejemplo, en dominancia, que esa persona pues intente siempre llevar la batuta, quiera tomar siempre, pues, la decisión final, no te deje negociar, piensa siempre que lo mejor es lo de él o de ella, porque puede ser él o sea. Esto es una gran red flag, porque cuando estamos con alguien necesitamos el equilibrio, lo que es esa mitad, el poder llegar a puntos intermedios. O sea, cuando una persona, tú te intentas comunicar, se quiere mejor o simplemente quiere tomar otras decisiones, eso ya no va a funcionar, ¿no? Esa parte que tú no te puedas comunicar o que siempre quiere llevar la razón, esto, yo les digo, mira, pues, es que no va a funcionar, o sea, puedes intentarlo. Pero si esa persona siempre quiere llevar la razón, no cede ni nada, esto es una red flag muy grande en pareja. Yo en pareja y en relaciones creo que aquella persona que no quiere a sus hijos o que habla mal de su expareja o que está todo el rato echando balones fuera y que el mundo contra mí y tal, no sé si me levantaría la mesa, como dices tú, Celia, pero sí que diría, qué raro, ¿no? No asume ninguna responsabilidad y luego dice que los niños no son tan importantes. En mi caso y en mi vida, como mis hijos son importantes y quiero que esté al lado alguien que entienda un poco mis circunstancias, me supondría como, bueno, bien, pero me parece a mí que por aquí no va a ser, ¿no? Totalmente. O sea, la persona que no se responsabiliza de sus actos, que echa balones fuera y la persona que de alguna forma no tiene interés ni por mi entorno familiar ni por el suyo propio. A mí esas cosas me llaman la atención. Uf, ¿por dónde empiezo yo? No sé, hay tantas cosas. A ver, yo soy muy de energía, ¿vale? Y muy intuitiva. Entonces, yo a veces que me siento delante de alguien y me siento incómoda. Y ya ahí digo, no me mola. Uf, y ya, eso ya lo noto. Son sensaciones. Luego, no podría estar con una persona mentirosa. O sea, no puedo, o sea, no soporto la mentira. Entonces, en el momento que pillara una o que ya, digo, es que no, no, yo soy súper sincera y no quiero que nadie mienta, que sea, prefiero que duela. Ni pequeñas mentiras. Prefiero que duela, pero que sí. Pequeñas, pero imagínate grandes. ¿Cuál es la mayor mentira que te han dicho a ti, por ejemplo? Bueno, muchas cosas. Hace falta que especifique qué. Pero solo decirte que se creían tanto. O sea, te cuentan una historia, tú lo sabrás. Sí, totalmente. Como se la creen. Son como mitómanos, se creen sus propias mentiras. Es que te la crees. No, no, es que llegan a ser mitómanos, se creen sus propias mentiras. Y es mentira todo. Y me he enterado de cosas que, imagínate que te cuentan una amiga, ¿por qué esto ha sido así? ¿Me ha hecho esto? Y viene la amiga, tía, es que no vea lo que le has hecho. Y digo, ¿qué he hecho? Esto, 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 esto. Y te digo, pero si eso es lo que me ha hecho a mí. Lo cuenta al revés y te lo crees. Y dices, qué facilidad. Pero es porque se lo cree. Puede ser, ¿eh? Es una patología. Sí, 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 sí. Ellos, bueno, como los narcisistas, al final de verdad que llegan a creerse sus propias mentiras. De tergiversar tanto todo, que llega un momento en que se creen esa propia historia. Porque ellos saben enlazar mentiras. Es increíble. Tú les pillas, pues ellos te enlazan otra. Y es increíble que llegas al final y tú dices, te cuestionan. Y dices, ostras, pues tiene sentido. Es que, bueno, ella lo sabe porque si ha vivido una relación así, lo puede saber. Una gran reflex también es el control y que tú sientas ansiedad con la persona que estás al lado. ¿Vale? Esto es, si una persona que tú tienes al lado te genera algo por dentro. El otro día, pues a lo mejor estaba en terapia y dices, ¿qué? Estoy con mis amigas. Entonces, mi llama ya es miedo. Es que digo, estás actuando por miedo. O sea, no es que le cogí la llamada, le enseñé dónde estaba, porque si no se molesta. Esa ansiedad, o sea, tú con una pareja, tú no puedes tener ansiedad con una pareja. De que reaccione tu cuerpo ante una persona y más tu pareja, que es la que paz te tiene que transmitir. Porque la palabra paz es esencial. Por eso te estoy diciendo, es paz. Y yo he sentido eso con mi pareja actual y he dicho, esto es gloria. Totalmente. Esto es gloria. Así es como tendríamos que estar todos. Al final eres una persona que te sume, que te reste. Y lo que estás diciendo, el cuerpo te avisa. Te avisa, te reacciona. Las sensaciones.